Como anécdotas importantes, en la actualidad en apoyo a las entidades ambientales estamos realizando capacitación de miembros de la fuerza, los cuales se están encargando en la protección del medio ambiente. Como ejemplo tenemos al soldado profesional Hernández que pertenece al grupo de caballería Tequendama. Este soldado profesional es considerado por parte de las entidades ambientales como un experto en la germinación, propagación y siembra de frailejón en lo que corresponde al páramo de Sumapaz. Nosotros estamos en capacidad con miembros de la fuerza de realizar protección de todo lo que es los bosques nativos y las selvas húmedas en apoyo a las entidades ambientales. Esto con nuestros miembros de la fuerza.